Estoy manjando, estoy comiendo Estoy manjando, estoy comiendo Estoy laborando, estoy trabajando Estoy trabajando Va tutto bene, va tutto bene Está todo bien Va tutto bene, va tutto bene Devo studiare, devo studiare Devo studiare, devo studiare Devo studiare Estoy leyendo Estoy leyendo Estoy leyendo Estoy leyendo ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Te llamo más tarde? 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 ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿Te llamo más tarde? 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 estoy comiendo estoy trabajando estoy trabajando estoy trabajando estoy trabajando va tutto bene va tutto bene está todo bien va tutto bene va tutto bene está todo bien devo studiare 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 Estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Disculpa. Mi dispiace, mi dispiace, disculpa. Ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo, hablamos luego. Ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo, hablamos luego. Sono molto contento, sono molto contento. Estoy muy contento. Sono molto contento, sono molto contento, estoy muy contento. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Parli lentamente. Parli lentamente. Habla despacio. Parli lentamente. Parli lentamente. Habla despacio. Vorrei un caffè. Angete. Son arrepata. Estoy enojada. sono arrabbiato, estoy enojado sono troppo stanco, estoy muy cansado